Hola buscadores de la oscuridad hoy hablaremos sobre, Lilith, la demonia que abandonó a Adán, y de la costilla que Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces a Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada, relata el libro del Génesis sobre la creación bíblica de la primera mujer en la faz de la tierra, Eva. No en vano, una extendida interpretación rabínica considera que la referencia, en un versículo anterior, a que Dios creó varón y hembra los creó significa que hubo otra mujer antes, la cual terminó abandonando el paraíso. Según esta tradición judía, Lilith es esa mujer que precedió a Eva, y que, una vez lejos de Adán, se convirtió en un demonio que raptá a los niños en sus cunas por la noche y una encarnación de la belleza maligna así como la madre del adulterio. Esta pequeña historia nunca antes contada se toma como una verdad en muchas ideologías, sobre todo la satánica. Los miembros del satanismo no se cansan de nombrar a esta deidad demoníaca, dándole culto y reverencia. Tanto así que en la misma página perteneciente a la Iglesia de Satán. Iglesiadesatan.com. Se habla de su historia, donde dice. En el folclore judío, Lilith fue la primera esposa de Adán, antes de Eva. Suele representársela como una bella mujer pelirroja y encarna la belleza maligna y el adulterio. Existen diferentes versiones de la leyenda. En el Génesis Raba se relata que en el sexto día de la creación la mujer no existía aún. Adán vio todos los animales de la creación, machos y hembras, y se sintió celoso de su amor. Se apareó con todas las hembras, y reclamó a Yahvé que ninguna de ellas era apropiada para él. Entonces Yahvé creó a Lilith, del mismo barro que había creado Adán. Sin embargo, Adán y Lilith tuvieron conflictos. Al tener sexo, Lilith se negó a posicionarse debajo de Adán, argumentando que ella es igual a él y no inferior. Adán se enfureció con ella y Lilith abandonó el Edén para dirigirse al Mar Rojo, donde habitaban demonios. Producto de su lujuria con ellos, nacieron los Lilim, demonios femeninos o sucubos. Tanto Lilith como los Lilim son considerados demonios nocturnos que seducen y atacan a los hombres. En los manuscritos de Ben Sirá, se dice que cuando Lilith abandonó el Edén, Dios envió tres ángeles a buscarla, con la amenaza de que, de no regresar Lilith, mil de sus hijos morirían cada día. Lilith se negó a regresar y le dijo a los ángeles que ha sido creada solo para causar enfermedad a los infantes. En los niños dijo tener dominio sobre ellos durante ocho días luego del nacimiento, y veinte días en el caso de las niñas. También afirmó que cuando vea las figuras o nombres de esos tres ángeles en un colgante en un infante, ella no tendrá poder sobre ese niño. Lilith aceptó su castigo y desde entonces cada día mueren mil de sus demonios. En el Tratado de la Emanación Izquierda, la historia cuenta que los demonios Samael y Lilith nacieron como uno solo y son las contracaras malignas de Adanieva. Constituyen el aspecto oscuro o perverso de la creación. Samael y Lilith tienen relaciones a través de una serpiente o dragón ciego llamado Taniniver, que sirve de intermediario y brinda pestilencia al mundo. El texto es algo confuso porque sucesivamente se identifica a Lilith como esa serpiente o incluso Leviathan. En el Soar se presenta un relato bastante diferente. Dos espíritus femeninos, Lilith y Namá, se encontraron con Adán, desearon su belleza y tuvieron sexo con él. Como resultado de esas uniones, nacieron demonios y espíritus llamados las plagas de la humanidad. En varios textos existen referencias que dan a entender que Lilith y Samael no son una pareja, sino un mismo ente andrógino, capaz de tener relaciones sexuales tanto con hombres como con mujeres. En algunas versiones, Lilith es identificada con la serpiente que tentó a Eva. Como puede verse, existen muchas y variadas versiones sobre la naturaleza de Lilith, y elementos de diferentes textos han confluido para crear la imagen de Lilith que suele verse en el arte y la cultura popular. Según el Yalcud Reuveni, una colección del siglo XVII de Midrassim, interpretaciones de textos antiguos, por el rabino Rubén Oshkekoen, Dios formó a Lilith del mismo modo que había formado Adán, aunque utilizó inmundicia y sedimento en lugar de polvo puro. La inmundicia habría convertido a esta criatura en un demonio del que, a su vez, nacieron otras criaturas malignas que todavía atormentan a la humanidad. Estos demonios hembras se dedicaban a atacar a las madres durante los partos con el fin de robar al recién nacido para luego matarlo, como retrata un sello cilíndrico expuesto en el Museo de Oxford. En este sentido, existe otra interpretación que presenta a Lilith como una criatura igual a Adán, hecha de polvo puro, que se revela contra los designios divinos y muestra un marcado carácter. En el alfabeto de Ben-Zirah, escrito entre el siglo VIII y el Xi, se narra como Lilith se resistió a yacer por debajo de Adán. ¿Por qué he de yacer debajo de ti? Yo también fui hecha con polvo y por tanto, soy tu igual, afirmó Lilith, que, al ser forzada por Adán a obedecerle, pronunció el nombre de Dios en vano y decidió abandonar el Edén con dirección al Mar Rojo. Esta teoría de Lilith se ha emplazado como una representación de las mujeres canáneas y su creencia de la sexualidad en un período, hacia el 586 SAC, en el que se fusionaron parcialmente los panteones propios de los cananitas con los hebreos. De esta manera, la demonización de Lilith es una crítica a las prácticas de las mujeres canáneas dadas a mantener relaciones sexuales prematrimoniales y a una sexualidad abierta que la ha mostrada por las creencias hebreas. Lilith es el demonio rebelde, el mal ejemplo que precedió a Eva, más de acuerdo a lo que Adán quería de una mujer. No en vano, algunas de las cualidades de esta versión de Lilith parecen haberse inspirado en el principal culto femenino de los cananitas, el pueblo que según el Antiguo Testamento conquistaron los judíos tras el éxodo por el desierto, a Será, diosa de los partos y la fertilidad. La leyenda Lilith es posiblemente también el origen del popular mito griego de la reina Lamía, que, tras matar a sus propios hijos por culpa de un engaño de Hera, sintió envidia de las otras madres y se dedicó a devorar a sus hijos. Transformada en una bestia, tenía el cuerpo de una serpiente y los pechos y la cabeza de una mujer. Este relato dio lugar a que, en la antigüedad, las madres griegas y romanas acostumbraran a amenazar a sus hijos traviesos con este personaje. La creencia grecorromana a su vez se transformó a leyendas medievales, repartidas por todo el continente europeo, donde estos seres son representados con rostro de mujer y el cuerpo de dragón. También se alimentaban de niños. Así y todo, la presencia del nombre de Lilith en la Biblia se limita a la mención. Aparece en Isaías 34, 14. Los gatos salvajes se juntarán con hienas y un sátiro llamará al otro. También allí reposará Lilith y en él encontrará descanso, lo cual fue traducido en la Vulgata como la Mía, su versión medieval. No obstante, resulta que no se puede saber con certeza si para el autor del texto era un nombre propio, la célebre criatura del folclore judío, o simplemente se trata de una bestia salvaje o de una rapaz nocturna. Bueno hasta aquí el video de hoy. Hasta la próxima.